hola qué tal mis queridos amantes de la serie estulcas bienvenidos a este su canal novela y ser estulcas en español si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos comencemos y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.